En nuestra primera parada conoceremos uno de los parques nacionales con las alturas más importantes de nuestro país y del mundo. El parque nacional Nevado Tres Cruces, que se ubica a casi 190 kilómetros de Copiapó, en la región de Atacama. Mientras avanzamos por la ruta internacional CH31, disfrutamos del hermoso paisaje que nos regala el altiplano y esperamos ansiosos las mejores postales de este parque. Estamos llegando a la entrada, por fin. Bonito, ¿no? ¿Cuánto esperamos en este momento? Oye, vamos a hacer hoy día, fuera de broma, una de las rutas más altas del planeta, la famosa ruta de los 6.000. Gente de todas partes del mundo, y esto no es broma, de todas partes del mundo viene a ser la ruta de los 6.000. O sea, es una ruta muy, pero muy conocida, apreciada, por los montañistas. Pero como nosotros no somos montañistas, somos aventureros, lo que queremos hacer es el mismo paseo por un parque nacional maravilloso, que se llama Parque Nacional Nevado Tres Cruces, para que ustedes vean el recorrido tal cual lo hacemos nosotros. El volcán más alto del planeta está en Chile. Gente de Rusia, escaladores de Nepal, de Estados Unidos, por supuesto, muchos franceses, para qué decir alemanes, vienen todos los años a subir ese volcán. ¿Por qué? Porque no es difícil. Me refiero a un volcán tan técnico. Es un trekking y está dentro del parque nacional, en la frontera con Argentina, pero es chido. Ya, aquí estamos llegando. Estacionemos. Vamos a ver. Son 59.000 hectáreas las que componen el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Entre indómitos paisajes, como salares, ríos, lagunas andinas y volcanes, que se transforman en el hogar de más de 70 especies, principalmente vicuñas, guanacos y flamencos. Por otra parte, existe una amplia oferta de actividades para realizar, desde recorridos en 4x4, senderismo, trekking, hasta ascensos de alta montaña. Para eso, es necesario asesorarse con guías locales certificados. ¡Ya! ¡Llegamos! Bueno, ¿no? Esta es la entrada. Contextualicemos, ¿ah? Región de Atacama, uno de los parques nacionales, aunque ustedes no lo crean, ¿ah? Menos visitados del país. ¿Pueden creerlo? Nosotros lo que queremos hacer es meternos dentro de las montañas. Esas tres montañas, esos tres cerros grandes que ven allá, es Nevado Tres Cruces. Y esta es la entrada de CUNAF. Miren, es barato, ¿ah? Nacional, 3.500 pesos. Para extranjeros, 7.000, para que ustedes sepan cuánto tienen que traer, ¿no es cierto? Para niños, 2.000 y adulto mayor, gratis, como debería ser. Cancele su entrada. Entonces, cuando ustedes entran en un parque nacional, por supuesto que tienen que registrarse, por supuesto que tienen que pagar su entrada si está la persona de CUNAF, pero si no lo está, que muchas veces pasa, es deber de ustedes comunicarse con CUNAF y hacerle la transferencia. Ahí está el salario. Bueno, todo esto es la Laguna de Santa Rosa. Todo lo que ven esto. Y la Laguna de Santa Rosa es súper interesante porque tiene agua salada, pero también tiene agua dulce. Yo he tenido la oportunidad de ver ese fenómeno que se llama aliclina. Aliclina, cuando se mezcla el agua salada con el agua dulce debajo del agua. ¿Saben cómo se ve? Se ve como si fueran, como si a un vidrio le hicieran cortas con un cuchillo. Como que se ven por capas, es impresionante. Toda el agua que ustedes ven allá es agua que está conectada con el salar de Maricunga. Todo el altiplano chileno, todo, sin excepción, recibe agua de distintas fuentes. No recibe agua de una sola fuente. Vamos más de cerquita para que vean esto que está de película, ¿no? Ven la cordillera arriba, ¿no es cierto? Se fijan que queda un poquitito de nieve y ya. Esto es un buen ejemplo para que los niños entiendan en la casa. Esa nieve baja, se derrite y tiene que ir para algún lado. Se convierte en agua, ¿no es cierto? Y esa nieve baja y baja el salar. Y baja en forma de agua dulce. Tratemos de bajar. Está medio inclinado, pero no está ni resfaloso nada. Ya, oye, qué costó. Estamos más viejos que estamos en altura, ¿eh? Digamos en qué altura estamos, saquemos el altímetro. 3.781 metros y variando, dependiendo de cuánto cabenemos. Pero casi 4.000 metros. Esto profundidad tiene, ¿ves? Una palma. Y eso nos dice hartas cosas, ¿ah? Una palma profundidad. La orilla, por supuesto, pero tampoco varía mucho. Este lago tiene, no es profundo, esa es la gracia, la Laguna Santa Rosa. Tiene un kilómetro y medio hasta el frente y de ancho tiene dos kilómetros. ¿Ven ese grupo de flamencos, no es cierto? Ya. ¿Por qué hay flamencos? Porque los flamencos necesitan poca profundidad para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque se alimentan de crustáceos, de cualquier conchita, cualquier cosita, jaibita chiquitita, camaroncito. Cualquier cosita que ande en la tierra, se lo come el flamenco. Es por eso que el flamenco generalmente lo que hace es que escabullen, ¿no es cierto?, con las patas de esta tierrita. Y debajo de esta tierrita hay alimento para los flamencos. Entonces, por eso es que tienen el pico curvo. Y las patitas las tienen con membranas interdigitales hasta. Entonces ellos van nadando a bajita altura. Y cuando ven un lugar donde hay posible alimento, con las patitas como que remesen el fondo. Y de ahí meten el pico hacia adentro y empiezan a comer. Vamos a seguir caminando. ¿Ven que hay hasta un senderito? No, precioso. Bueno, lo que ustedes ven al fondo, después nosotros tenemos todo el día para explorar, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que ustedes ven al fondo es el volcán más de todo el mundo. Esas tres picos que ven ahí al fondo son ojos del salado. No se necesita mucho tiempo para subir el volcán, pero sí se necesita mucho tiempo para aclimatarse. ¡Vamos! 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 Estos son los secretos que... Bueno, yo llevo trabajando en el turismo más de 20 años. Y he venido, he usado esto como un lugar para no masificarlo, la verdad. ¿Ya? Y este río, el paisaje parece Marte, Luna. Bueno, estamos empezando este paisaje. Este es el famoso río Negro. Oye, Claudio, aquí... Ya, perdón. Bonito para allá, pues mire. Vaya a tener una cantidad de colores, de formaciones. Bueno, obviamente son todas volcánicas. Aquí también se ven los estratos también geológicos de cómo ha ido el valle. ¿Esto es un valle hacia adentro? Es un valle, sí. O sea, aquí va a ir subiendo hacia los Andes. Claro, justamente hacia Argentina. Vamos andando. Vamos. ¿Cuántos hay para juzgar? Este es el agua de la cascada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El agua de la cascada. Vamos a la cascada. Qué bonito chile, ¿no? Es increíble. Es bonito chile, ¿no es esto? Es increíble, sí. Tomamos nuestras 4x4 y en caravana avanzamos cerca de 30 kilómetros por pedregosos caminos que bordean el río Juncalito. Este curso de agua nace en el corazón de la cordillera de Claudio Gay, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Su cauce fluye 40 kilómetros al norte para encontrarse con el río Negro y desembocar finalmente en el Salar de Pedernales. La vegetación que bordea el Juncalito es extremadamente escasa, a pesar de la presencia permanente de este cuerpo de agua. Sin embargo, es posible observar bofedales en su ribera. Llegamos. Esta es la postal. Lindo todo. Esto en invierno está congelado y, bueno, obviamente continúa porque el hielo, el agua hace que se vaya agrandando este como velo de novia que se forma acá. ¿Y en invierno está todo congelado? Todo congelado. El río sigue circulando, obviamente sigue cayendo agua, pero es todo congelado. Es como esos pequeños trozos de hielo, pero... Llegan al suelo. Claro. De hecho se pueden subir y lo hacen los clubes de andinismo por acá. ¿En serio? ¿Cuánto tiene esa cascada de tener unos 6 metros? 10 metros tiene la cascada. 10 metros. Se congela. Todo el escenario escénico acá es increíble. Es bonito, ¿no es cierto? La combinación de colores volcánicos con la arena, ¿no es cierto? Y todas estas formaciones geológicas. ¿Esto era un volcán o es material piroclástico? Estamos rodeados de volcanes y yo te diría que ahí está el material piroplástico, ahí arriba. ¿Ya? Lo rojo estamos hablando. Lo rojo es volcánico, netamente, pero lo otro sería la nube piroplástica, derechamente, que se asentó y que es piedra pómer. Si todo esto... ¿Cuál es la nube piroplástica? Ahí me... Cuando un volcán explota... ¿Ya? Es cierto, tigra rock incandescente y todo eso. Sí, sí. Pero hay una nube que tiene como 1000 grados centígrados y que anda casi a 200 kilómetros por hora. ¿Una nube? Nube. Que una vez que se para, se convierte en piedra pómer. Esa piedrecita... ¿Esa es la piedra pómer? Esa es la piedra pómer. ¿Qué pasa? Esa es la piedra pómer. Esa es la piedra pómer. Ya vamos, a la cascada, oye, la vegetación, linda, miren, ven, el hielo llega hasta acá, ya, entonces todo esto es un velo, hasta allá y hasta acá. O sea, esas marcas blancas son de hielo, justamente, miren qué interesante lo que nos dice Erzio, y de hecho ahí hay algunos pedazos abajo de hielo que aún se me amanece que estaba ahí, claro. Estamos en los 3.500 metros de altura, eso es alto, los centros de esquí de la capital están como a 3.500 metros de altura. ¿Qué quiere decir eso? Que en invierno hace mucho frío y en verano hay calorcito, entonces como en invierno hace mucho frío y acá hay una caída de agua, el agua se congela. Y seguramente como todo esto debe estar nevado, también se congela todo eso blanco, Erzio nos dice que en invierno es hielo. De hecho, miren, ¿ven esto? Es hielo. Y este hielo cayó de acá arriba. ¿Me fijan o no? ¿Será muy heladita o no, eh? ¿Heladita o no? Ríganmelo, pero. Este es un atractivo increíble para la región, que tú mencionabas y mucho que hay que cuidar, y partiendo por nosotros los habitantes del lugar, que estamos destinados a mostrárselos a quienes vienen para acá. ¿Y tu empresa, Erzio, vende el tour desde Copiapó a Juncal? Sí, pues generalmente lo hago con dos días en la montaña, durmiendo en Santa Rosa, o durmiendo en Pedernales, perdón, en El Salvador, cosa que la persona se exclimate a 2.200, al día siguiente hago Pedernales por acá y termino durmiendo en Santa Rosa. ¿Vamos a las termas? ¿Qué esas termas son para bañarse? Son para bañarse. ¿Sí? Son para bañarse. Porque yo era que zunga. Yo en pelota. Este es como una de las paradas de... Ya está en la última parada antes de las termas, así que... Nada, vamos, a seguir disfrutando, vamos. Dejamos los 3.900 metros sobre el nivel del mar, en que se sitúa la cascada, para ascender a más de 4.000 metros y encontrarnos con las famosas termas de Juncal. La ruta hacia estas cálidas aguas se torna un verdadero desafío para nosotros, porque prácticamente no existe camino. Erzio, gran conocedor de la zona, nos guía por lugares sorprendentes que nos hacen sentir en una aventura por sitios inexplorados. ¿Qué es el camino para bueno? ¡Vamos! 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 A ver la casa... Y acá fuera la Harttermía. A ver... ¡Toc con cálido agua! Ven... La Harttermía debe tener uno... Grande! ¡Debé ser de unos 15 metros de largo quizás! ¡Ah! Pero, vos estás allá... Pero mira... Mira, Versu... Contrás qué años puesto. ¿Cómo está el agua? ¿Rica? Ah, pero rica, rica, rica. La temperatura del agua oscila entre los 30 y 40 grados Celsius. Eso además de su gran concentrado de minerales. Convierten a las termas de Junkal en un lugar ideal para disfrutar de un reconfortante baño. Que aseguran alivia dolores articulares y musculares. ¿Cómo está el agua, cabros? Vete, te dices, que se te vaya el sol. ¡Oh, que está rica! Mira, te voy a llevar a otro sector rico que está ahí al lado. Está calentita. Ah, está calentito. Ah, está calentito. Fue impresionante venir para acá. Yo creo que nunca habíamos manejado por Chile, digamos, tanto rato por un río. Y el fondo está caliente, miren. Es imposible no ser feliz en un lugar como este. ¿Le digo lo que hay que hacer? Pero gracias. Es bonito Chile, chiquillo. Yo creo que aquí es donde nos tenemos que sentir orgullosos. Ya, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a tirar, así que quiero hundir la cabeza. Una super aventura el día de hoy en el norte de Chile, grabando la Ruta 5. Algo, nada, misión cumplida, tarea hecha. Queríamos mostrarles algo distinto, algo, como les decía, que tuviera nuestro ADN. Algo aventurero. En el norte, que a nosotros nos encanta. Bueno, también nos gusta mucho el sur y el extremo sur, para qué decir, la Patagonia. Nos gusta todo Chile y ese es el gran mensaje. Salgan a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos, miren el color, no es verde, es calipso, yo creo que yo nunca había visto una laguna así, si le estacionemos el auto, para que vean donde están, nunca he visto una laguna de este color, quizás el lago General Carrera con el mejor de los soles, pero no, no, tampoco. Juegos distintos, laguna verde. Oye, el vientecito, miren, se ve, está listo, no es cierto, y la nieve. Las rocas, ¿ven lo lindo de las rocas atrás? Esa especie como de muralla. 10 puntos, ¿no? Miren la laguna, esto está pa' qué hacer. ¿Por qué chiles tan lindos? ¿Por qué no los conocemos? ¿Por qué yo descubro esto que ahora que tengo 40 años? Yo estoy seguro que muchos de los que ven el programa tampoco saben o conocían, no es tan conocida la laguna verde, pero es maravillosa. Manchones de nieve, color calipso, con un murallón atrás debe estar unos 3 kilómetros esa muralla, pero con una muralla atrás, linda la cordillera. Estamos subiendo los Andes, estamos a 4.006, 4.007, alto, 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 alto. ¡Vamos, queremos parar el auto entusiasmado de caro! ¡Chicos que somos nuevas! ¡Pongámosle pañamos! ¡Veamos con qué nos encontramos! ¡Vamos! Hoy en Laguna Verde, en el sector de Cobiabó, un aplauso a Cobiabó. ¡Vamos! Esta laguna se alimenta de las aguas de ríos y vertientes, y las diferentes tonalidades de sus bordes son el resultado de las actividades volcánicas en esta zona. No solo la rodea a los ojos del salado, sino también el nevado Incahuasi y el muerto. Este lugar es usado por los montañistas para aclimatarse a la altura, y seguir el ascenso al volcán activo más alto del mundo. Dado lo extremo del clima y la altitud, existe una escasa fauna en su entorno. Solo hay flamencos y piuquenes. Además, en el sector sur se forman unas termas naturales que son completamente gratuitas y queremos conocerlas. Hoy estamos llegando. Bajamos a la playa. Imagínense una parrillita acá. Amigos, carpas. ¿Qué más le he pedido la vida? Mira, allá hay una casa. Para contextualizar, a mi derecha está el lago, ¿no es cierto? La laguna. A mi izquierda están estas rocas. Todo esto, recordemos que estamos en antiplano. Esto es material piroplástico que en algún momento fue manado. Estamos en zona de volcanes, fue manado desde el corazón del volcán. Y aquí estamos llegando. Ahí tiene una casa. Esto era el residuo. Vamos a ir para visión de la monsieur. Vamos al mes. Esto era el residuo. Este es un botón. Aquí estamos en bicicleta. Está en bicicleta. ¡T beschäftemos! ¡T Sodoma! ¡Tudios! A ver, refugio en Laguna Verde, ya, esto no, hay que explicarlo, en verdad, bien. Es costumbre que hayan refugios de montaña, entonces, si hubiera una nevazón gigante, yo estoy haciendo trekking, cierro y fíjense que hasta, bueno, aquí hay poquito, pero en general, acá hay un balón de gas, que tiene, sal, que tiene, fósforo, que tiene, aceite, avena, que tiene, pero esto es un refugio de montaña, de altas montañas, digamos, en el Everest pasaría lo mismo, en el Himalayas, pasaría lo mismo, pero estaría lleno de banderitas tibetanas, claro, acá le ponen los stickers de la agencia, va a poner stickers de Masai, no deje rastro, si se fijan, no hay una gota de basura, se ve, se ve como de medio de estar talado, ¿no es cierto?, pero es un refugio de montaña, así son. Chile tiene la costumbre, la buena costumbre, de hacer refugios, que son casas, que pueden ser refugios hechos por senderos de Chile, por CONAS, por privados, abandonados por instituciones, por mineras, cualquier perro. ¿Pero mío? ¿Eh? ¿Perro? Aquí está la terma. Se ve oscuro abajo, se ha oscurecido de repente, bueno, la montaña es así, el sol se esconde detrás de las montañas y ¡uh! sombra, baja la temperatura, pero esto está calentito, está rico, imagínense, la zona de copiapó, venirte el fin de semana para acá con tornillos, acampando, un poquito, lindo, está para meterse. ¿Vamos a ver la laguna? Bonito, ¿no? Bonita aventura. Linda aventura. Ya, como les decía, el sol se oscureció, hay sombra, ¿no es cierto? ¿Vamos a la manchita de sol allá? Estuvimos todo el día recorriendo las altas montañas. Nuestro querido Chile. Toquemos el agua y terminemos ahí. Les digo cuál es el secreto. El secreto es volver a lo simple, chiquillos. Yo creo que... de esto se trata. Si ustedes me preguntan a mí, ¿de esto se trata? A ver cómo está el agua. Se trata de descubrir lugares nuevos. Está en la isla, pero no tanto. Ojo, salada, salada, pero como si fuera agua con sal. Dios mío, hace rato que nombraba agua tan salada. Ya, misión cumplida, tarea hecha. Ustedes no se imaginan las ganas que teníamos de hacer este proyecto. Que tenemos de hacer este proyecto. Estamos partiendo. Un recorrido que comienza en el norte de Chile, en el altiplano. Que es una de las zonas más lindas y desoladas del mundo. Y es nuestro, chileno. Qué orgullo, ¿no? Cada ciudad tiene su valle escondido, su lugar hermoso. Y es el espíritu del programa. Para que salgan. Pero no de vacaciones 15, 20, 30 días. O sea, si quieren, sí. Pero el espíritu del programa es que se arranquen los fines de semana. Entonces mostramos los lugares, los atractivos turísticos que están alrededor de las grandes ciudades de Chile. Ese es el espíritu de la Ruta 5. Cosa que ustedes digan y le peguen el cuazo para el lado y digan, mi amor. Vamos, vamos. Compremos una cocinilla. Vamos, compremos una cocinilla. Simplifiquémonos. Simplifiquémonos. Ese es el mensaje. Ya. Capítulo 1. Logrado. Nos vemos la próxima semana. Esto es La Ruta 5. La Guía Turística de Chile. Chau, chau.